Eh, 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 ay, eh, 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 mamá Mi vida entera siempre fuiste tú Aunque eso para mí era cargar una cruz En los momentos oscuros yo te di mi luz Y con esa jumbada me pagas tú Ni con agüita bendita, ese pecado se quita Parecía buena maldita Creí que te importaba, pero vi que no No sé por qué me engañaste si yo te lo di Malagradecida, ya te tocará El doble de lo que hiciste, tú lo pagarás A mí me pagas mal, para ti normal Eres una diabla, te disfrazas pa' jugar Me quité la venda, ya puedes seguir ¿Cuál carajo tú te puedes ir? Maldigo el momento en que te conocí Y me enamoré de ti Toda mi vida por ti la dividí Tú eres una infeliz Odia doble vida, viviendo escondida Cada vez te sabía, tú me mentías Si tú te creías, que no me enteraría Te equivocaste más En mi vida siempre fuiste tú Aunque eso para mí era cargar una cruz En los momentos oscuros yo te di mi luz Y con esa jugada me pagas tú Ni con agüita bendita Ese pecado se quita Parecía buena maldita Hey Vení lo mejor de mí, pero te doy igual Ni siquiera me llamé ni piensa regresar Como te consentí y no supiste valorar Dice que el amor le sigue y ya lo pude notar Tú me engañaste, tal vez me jugaste Me dañaste a mí y todo lo que tocaste Así que no me busques, ya puedes seguir ¿Cuál carajo tú te puedes ir? Maldigo el momento en que te conocí Y me enamoré de ti Toda mi vida por ti la dividí Tú eres una infeliz Mi vida entera siempre fuiste tú Aunque eso para mí era cargar una cruz En los momentos oscuros yo te di mi luz Y con esa jugada me pagas tú Ni con agüita bendita Ese pecado se quita Parecía buena maldita Hey El tiempo se encarga de poner pan en su lugar Yo te perdono Pero no pienso regresar Sigue tu camino Y que Dios se apiaje Papá Un baguazo en el infre Yeah, 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 yeah Muy poésima, Inc Fabri el androide Dímelo, Jan, Jan Porque el latino